Esta escultura se llama Joy y esta es Joy pintada. Esta viene del cuadro original, de una pintura original que es preciosa, que es una pintura que habla del árbol de la vida, ya que habla del árbol de la vida de que se trata, de la integración de la energía femenina y masculina. Esta integración que es como una invitación a que todos integremos estos dos hemisferios y estas dos energías dentro de nosotros para caminar en la vida de manera feliz. ¿Y cómo? Joy, celebrando la vida, agradeciendo en cada minuto. Así que esta escultura viene de una escultura más grande, que viene de una pintura que es preciosa, que se llama árbol de la vida.